Realmente hoy no era una audiencia, era una diligencia de inspección judicial, es decir, una prueba que se decretó dentro de la Acción Popular 2017-00-237, iniciada por la señora Ruth Noemí Corredor, en contra del INVIAS y del municipio de Yopal. Básicamente esta Acción Popular se interpuso para que se protegieran los derechos colectivos relacionados con el espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, en especial la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente. Que según la accionante se ocasionan a raíz de la congestión del tránsito en la calle 9 con la vía marginal de la selva. El objeto de la diligencia de inspección judicial era constatar precisamente los peligros que a juicio de la demandante violan esos derechos colectivos y que en su criterio básicamente son la inexistencia de semáforos, de reductores de velocidad y teniendo en cuenta que esa vía en ese sector es muy congestionada y además de que existen varios vehículos que se parquean, que conducen a las personas a varios municipios del departamento de Casanare y que se estacionan allí en ese cruce. Básicamente ese fue el objeto, entonces por lo tanto nos desplazamos hasta allí y efectivamente constatamos que hay congestión, que hay vehículos estacionados y que efectivamente hay peligro para los transeúntes puesto que ese sector es el que se utiliza también para ingresar al hospital de Yopal que como todos saben queda detrás de las dependencias del ejército nacional. ¿Qué procede en ese proceso magistrado? Como les dije, hoy se practicó la diligencia de inspección judicial, fuera de eso se decretaron ya otras pruebas, dentro de las cuales están unos estudios que ha hecho el municipio de Yopal en conjunto con el INVIAS e independientemente también por el INVIAS para hacer las adecuaciones pertinentes. Entonces, procesalmente hablando, lo que sigue se corre el traslado para la edad de conclusión y después de eso se emitirá el correspondiente fallo en donde se analizarán todas estas situaciones y se decidirá lo que corresponde. Como dije, en el día de hoy simplemente se trataba de practicar una expedición judicial, es decir, de que el juez directamente por sus propios medios constatara la existencia o no de los peligros indicados por la demandante. En lo que se refiere a las demás pruebas que se decretaron fue con anterioridad y para esos efectos se concedieron términos prudenciales para ello. ¿Entonces alguna otra fecha de audiencia o...? No, básicamente el procedimiento en este tipo de acciones es la presentación de la demanda, su estudio y admisión, después si se admite, entonces se procede a notificar a los accionados, al Ministerio Público y a la ANGE, el acto de emisorio de la demanda, se les da un plazo para que contesten la demanda, luego viene una audiencia de pacto de cumplimiento, enseguida se decretan pruebas, luego viene la práctica de pruebas, una de ellas, como dije, era la expedición judicial que se practicó hoy, luego se corre traslado para la edad de conclusión y finalmente se emite el fallo correspondiente.